Música Cómo fue, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial llenó mi vida de increíble Fueron tus manos o tu boca Fueron tus besos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue a lo mejor la impaciencia de todo el mundo Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu mirada más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.